hola que tal como están bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más de convocatorias en méxico cordialmente una vez más aquí con todos ustedes en este canal en la voz de este canal como siempre es un placer brindarles este tipo de información estamos en etapas de pagos este mes de noviembre hay muchas modificaciones bueno son pocas pero pues han sido algo unas modificaciones de imprevisto entonces pues esto ha generado un poco de conflicto malos entendidos es un lío todo esto aquí quiero hablarte referente al sistema de citas que aplica para la beca bienestar benito juárez en esta ocasión para lo que es pues media superior vamos a dirigirnos a ustedes atención estudiantes de nuevo ingreso pues ya pueden concluir su incorporación al programa de becas bienestar benito juárez para educación media superior por medio del sistema de citas de la coordinación nacional recuerden que solamente por medio de esa página pueden ustedes acceder ahí quiero hablarles todo sobre ese portal y cómo agendar su cita el sistema de citas es una plataforma creada por la coordinación nacional de becas para el bienestar benito juárez dirigida a los beneficiarios y beneficiarios de estos programas de apoyo para poder acudir a alguna de sus sedes operativas permanentes y seguir los trámites necesarios para recibir este apoyo económico como incorporación como nuevo nuevo ingreso becario becaria recibir el medio de pago si este es por orden de pago banco azteca actualización de datos para la aplicación bienestar azteca reporte de cobro no reconocido quejas denuncias e inconformidades con el programa seas becaria o no esta página se encuentra disponible los siete días de la semana o sea de lunes a domingo lo que es el sistema de citas sin embargo hay que tomar en cuenta que los domingos se abren nuevos horarios y fechas de atención por lo que será un día con mayores oportunidades para agendar cita le recordamos además de ser pacientes intentar en distintas horas del día y no desistas puedes agendar tus citas si es posible miren es importante que sean pacientes porque en ocasiones entran y la página no abre les marca error pero es por lo mismo de que está saturada sí pero pueden checar cinco minutos después media hora después en ocasiones hay momentos en que se encuentra disponible recuerden que la hora de atención en las oficinas es de 9 a 6 de la tarde con excepción de lunes 21 de noviembre el día que no habrá servicio y que hasta la plataforma estará disponible hasta el martes 31 de enero pero alto hay algo que deben de saber pero así que es lo siguiente miren antes de agendar su cita ustedes deben de verificar su estado dentro del padrón de becas benito juárez esto es posible mediante el buscador de estatus es una herramienta es una página más bien que ustedes ya conocen si se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan acceder ahí tienen que acceder para que ustedes puedan ver es una página completamente disponible por parte de la coordinación nacional si ahí tienen que ustedes ver cómo se encuentran también cómo agendar citas en el sistema de citas y concluir su incorporación deberán ingresar al sistema de citas para acudir a una de las sedes operativas y concluir con su incorporación al programa de becas para el bienestar benito juárez también conocidas como becas amblo pues conformarán tu expediente con los documentos que te acreditan como estudiante y que validan tu identidad y tu inscripción además deberás firmar ese día del consentimiento requerido para este trámite en la misma cita te informarán sobre la liquidadora o institución bancaria así como el medio de pago que te asignarán para recibir tu beca los cuales son definitivos y no pueden cambiarse también quiero hablar referente a lo que viene siendo qué documentos deben de llevar con mucha atención porque les voy a mencionar la siguiente documentación que deberán de llevar el día de su cita para la incorporación en original y copia en buen estado y vigente pues de lo contrario serían rechazados y son los siguientes acta de nacimiento comprobante de cita comprobante de domicilio curva o documento migratorio documento escolar actual identificación oficial vigente escolar si eres menor de edad identificación oficial vigente de la madre padre tutor tutora si eres menor de edad toma nota para que no olvides ningún requisito y recuerda que si eres menor de edad debes ir acompañado por tu mamá papá o tutor si no puedes acudir a tu cita podrás cancelarla con 24 horas de anticipación en el mismo portal sin embargo no olvides que sólo podrás agendar dos citas por mes si no vas a ninguna de estas tienes que esperar hasta el siguiente mes así que que no se les pasa este dato cuídate mucho y te veo en el siguiente audio vídeo de convocatorias méxico hasta pronto